VIVIR DEL CUENTO A un campesino de Camagüey de Mayabeque Eso lo explicaron Pero como eso va a ser posible Si es posible, es posible Porque mira, te vuelvo a explicar, te lo he explicado dos veces ya Y no estás anotando No te vas anotando ya, porque imagínate tú Yo no puedo estar el día entero y esto Mira yo que tengo cosas que hacer Mira, al campesino cubano Se le paga, a la industria le paga al campesino cubano El litro de leche a 4.50 CUP 4.50, espérate CUP Que ese es el que se va No, 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 como se va a ir ese No, ese no es el que se va, el que se va es el CUP El CUP es el peso cubano Que es MN MN, correcto, respuesta correcta MN, MN es CUP Entiendes, la moneda nacional Que es peso cubano, ese que era Y el CUP, que se va Y ese es el peso cubano Ese también es peso cubano O sea, eso es una moneda nacional también Pero se va, perfecto, pero no me confundan más Porque me siguen enredando Oye, ¿hasta cuándo, Pipo? Ese contenido ahorita lo sacan del plan de estudio Y todavía tú lo estás arrastrando, no lo has aprobado Ya, 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 ya Ya, ya, ya Entonces, la leche, se le paga un litro de leche al campesino cubano 4.50 CUP O sea, UPE Ya, ya Pero entonces, traer la leche de Holanda a Nueva Zelanda La tonelada de leche, la tonelada Cuesta 3.000 o 3.400 dólares Por ahí más o menos Vamos a poner 3.500, ni para ti más o menos Como una tonelada Eso es MLC MLC, sí, sí, USD Yo sé, yo sé Ya te veo, ya te veo Ahora, como una tonelada La tonelada trae 10.000 litros Ahí viene saliendo Si cuesta 3.000 dólares más o menos El litro viene saliendo un litro 30 centavos USD 30 centavos USD Ya Compara 4.50 pesos que se le paga al campesino por un litro Con 30 centavos que hay que comprarlo afuera Sale mucho más barato traerlo afuera Profe, un momentico, un momentico, un momentico Vamos a ver Pues estamos hablando, fíjate Estamos hablando Mira aquí, mira 30 centavos USD Dólar Dólar Que si tú lo cambias En pesos cubanos serían Una lástima Que no tengas Mira si tienes 6 pesos ahí 6 pesos 6 pesos va a aplicar 6 nada más No lo saca más 6, 6, mira Esa la costa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira, mira, profe Profe lo que le voy a aplicar 30 centavos USD Ajá MN Eso Son 6 pesos en moneda nacional en la calle Porque CADECA no te cambia a menudo Que sería un poquito más Pero 6 pesos Esto Es más Es más caro que 4.50 Eso es matemática elemental de segundo grado ¿Es o no? Sí, sí, sí Pero no Pero no No puedes comparar eso así No puedes convertir estos 30 centavos En 6 pesos cubanos como lo hace la CADECA No lo puedes cambiar así Porque el problema es que la tasa cambiaria Entre las empresas Está al uno por uno Y entonces en este caso 30 centavos CUC O 30 centavos USD Se convierte en 30 centavos Peso cubano Que es mucho más barato Que los 4.50 que se le paga al campesino Entonces por eso es más barato Traerla de afuera Yo lo que me pregunto es ¿A quién? Tú piensas que le estás explicando Yo conozco todo esto Atiéndeme lo que te voy a decir Pregunta claro A ver ¿Qué pasa? Un momentito ¿Por qué la tasa cambiaria? Cambiaria 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 Reordenamiento económico Y ya dentro de poco Va a haber una sola tasa Para todo el mundo ¿Qué te parece? Mira tú sabes donde hay una sola tasa Para todo el mundo En casi todos los países Donde hay una sola tasa para todo el mundo Es el solar de Josefino Muchachos La bronca que se llama ahí para ir al baño Una vez yo pase por ahí con cola Y con ganas de ir al baño Del solar de Josefino La cola lleva el dólar del esquino Una tasa Imagínate tú Roberto Pipo Estamos hablando de una cosa seria Tú me cambias de palo para rumba así Que estoy hablándote de la tasa cambiaria Que es con S Tú me hablas de la tasa de un baño Que tasa de baño es con Z Me vas a volver loco Que no hay quien te siga a ti la corriente Pipo Mira qué casualidad Hablando de corriente ¿Tú sabes quién me ha recordado ahora? Voltímetro Voltímetro Sí, hace una semana estoy hablando contigo Voltímetro ¿Te acuerdas? El electricista El amigo mío Claro que sé quién es Voltímetro No voy a saber yo Quién es Voltímetro Que me lo trajiste aquí un día Para hacer un arreglito Una bobería Que yo tenía un problemita en la casa Y me sacó toda la electricidad Me sacó todos los cables Lo que me armó fue un reguero Que no quiero acordarme yo De Voltímetro Después de ese día El baño lo tengo que encender En el chucho de la cocina La cocina la estoy encendiendo En el chucho del patio Y el patio ¿Tú sabes dónde lo estoy encendiendo? ¿Dónde? No sé, no lo he podido encender No encuentro un hombre Se enciende el patio Para saber yo quién es Voltímetro Es una borrachera Que tenía ese día Pero es que además Tú le estabas dando rumbo Sí, pero voy a hablar Para ni se engañar Ese hombre que tuve ahí Voltímetro Un tipo preparado Una educación Lo que la bebía Sí, la bebía ¿Ah, sí? ¿Es educado? Es educado Lo había perdido rumbo con la bebida Y te digo más Ese Voltímetro que tuve ahí Es hasta políglota Tú no sabes ni lo que es Políglota No voy a hacer lo que es políglota Roberto es políglota Que habla varios idiomas Ah, sí ¿Ya que Voltímetro habla varios idiomas? Sí, sobre todo cuando toma Y según la bebida Habla el idioma Tú le das champán Habla francés Increíble Pero ser fluido No es Tú le das Whisky Habla inglés Yo me he dicho En este cuento Que te voy a hacer Un día Lo voy a buscar Un bar que estaba tomando Para que me arreglaba Un tomacorriente Muchacho Una clase bronca En el bar Que era por él Por él Con otro tipo ¡Tabari! Y para ti Muchacho ¿Y eso con que hablaba así Voltímetro? Se había metido Sin un desjuicio El tipo Que le meta a Voltímetro Un gasnatón por aquí No sé Que Voltímetro Salió para la calle A traición Voltímetro salió para la calle Y se lo dijo el tipo ¡Uppacachi! ¿Uppacachi le dijo? ¿Y por qué le dijo así? No sé lo que es Uppacachi Deja que te coja Que te pase el tipo No te cojas Deja que te coja ¿Para qué te cojas? Sí, de los muñequitos Sí, sí, sí La bebida No, la bebida no es fácil La bebida es así, Ruperto La bebida es así Te digo más Y es el tema Que quiero conversarte hoy aquí El tipo ya está Ingeniero eléctrico ¿Ingeniero eléctrico? Sí, sí Lo que va a hacer es un cable Se le cursó ahí Autoridad Toda cada historia Literatura Pobrecito Pero entonces ahora me das mal La razón que la bebida Acabado con él Yo pensaba Por proponerte, sí ¿Con qué tú quieres Si lo ayudamos? Si lo ayudamos Cuando tú dices Si lo ayudamos ¿A qué te refieres? A sacarlo en baches ¿De qué baches, Ruperto? El bache de la vida Rapán Filo Ay, Ruperto Pero a mí ¿Quién me saca del bache de mi vida? Si el bache de la vida es tan grande Que ha caído una cantidad de gente Yo estoy loco Porque le acaban de echar a falta Al bache de la vida Para ver si aunque sea le echen agua Para ver si flota Sí, sí, sí El bache tuyo Te da un cabo para algo Oye, ¿qué pasa? Para algo somos los amigos Hay gente que... Pero es que para eso hay que saber Como yo voy a ayudar Ahora tú traes ahora mismo aquí Abotí, me trae aquí Y hay que saber Es que sea un especialista Para rehabilitarlo Para sacarlo del alcoholismo Hay que ser un especialista Oye, ¿pero somos amigos O no somos amigos, compadre? Sí, nosotros tú y yo somos amigos Pero es que yo leo a él Yo no me voy a meter en su vida Porque yo no soy amigo de él Tú eres amigo de él Pero tú no te sentirías orgulloso Que el día de mañana Te ibas a sentir así De haber salvado un tipo de la vida De la bebida De rescatar la dignidad Piensa porque tú veas Piensa Claro, pero eso que te digo Eso es un especialista El que lo tiene que hacer No yo, porque yo no sé nada de eso Mira, no vamos a hablar más Es temprano Yo voy a buscarlo por el barrio Y si me pongo dulcioso Hasta puede que esté él Vengo para acá Y nos sentamos a conversar con él No, no, no Tú no vas a traer a nadie ahora Tú vas a venir para acá con un bostímetro Oye, espérame aquí No te muevas aquí No, no, no Fíjate lo que te va a decir Ruperto Ni se te ocurra Venir para acá con bostímetro Con esa borracha Ruperto Oye No vay... Ruperto Ruperto, el dinero que te llevaste era mío Son grandes, chicos Oye, tan tranquilo que yo estaba aquí Con mis plátanos Ay, los plátanos estos Que me costaban 35 pesos Ay, madre Cosa más grande Es muy difícil sacar a alguien así Sin saber eso Tienen que ser un especialista Claro que me alegraría Sacar a ese muchacho Pobrecito Más sabiendo ahora Que es ingeniero y todo Sacarlo del alcoholismo Pero que voy a hacer Eso me parece que esa idea Ahora Ruperto Traerlo para acá Eso se va a complicar Se va a complicar Porque yo sé cómo son las cosas Ay, padre Qué mal yo le habré hecho este mundo VIVIR DEL CUENTO Buenas, jefe ¿Y qué, Pirolo? ¿Cómo anda la cosa? Jefe, mire Me dijeron que hay una auditoría por ahí Que viene arrancando cabeza Usted tiene todos los papeles Y las cosas que tenemos en el almacén Qué pregunta es esa, Pirolo Si tú sabes bien Que aquí casi todo Lo compramos por la izquierda No, no, no Yo no sé nada Porque usted sabe bien Que yo soy un simple empleado aquí Oye, no te esté haciendo el bobo Que tú sabes bien todo Cómo se mueve aquí Además, tú mismo eres el que busca las cosas Sí, sí Pero a mí no me embarques Que usted sabe bien Que yo tengo seis hijos que mantener No, no, no Venga, Pirolo ¿Y no podemos decirle Que los papeles se perdieron? Sí, ¿y quién le va a creer eso a usted? Claro, claro Pero y si no se me perdieron a mí? Si no es una persona seria, decente Con una honestidad intachable ¿Eh? Es más difícil la duda Sí ¿Y quién es esa persona? ¡Pirolo! ¡Pirolo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ahí! Vijo, porque tú no tienes llave de aquí ¡Ay, Víctor! Mira, líquete los pies aquí ¡Papi, no puede ser! ¡Ay, papi! ¡Lo que me pasó, viejo! ¿Qué pasa, chequera? ¿Qué pasa? ¡Me tienes nervioso! ¡Viejo! ¡Esto tiene que ser un sueño, papi! ¡Esto es una pesadilla, viejo! ¡Cálmate! 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 ¡No me puedo calmar, papi! ¡Esto es una pesadilla! ¡Te va a dar una cosa, chequera! ¡Date tranquilito! ¡Esto, cuéntame qué pasó! ¡Papi, que es una pesadilla! ¡Papi, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Este sabe! ¿Vijo? ¿No? ¿Tú me hiciste una galleta, verdad? Eh... ¡Sí, sí, sí! Pero bueno, no lo digas así tanto como una galleta que fue un gesto que tuve para sacarte de la pesadilla que tenías que me asustaste. No, pero es que por poco lo que me saca es un cordal, papi! ¡Sí, sí, sí! ¡Te sientas! ¡Te sientas! ¡Te sientas tranquilito! A ver, a ver, que me tienes nervioso ya, tan tranquilo que estaba yo. ¿Qué fue lo que pasó? ¡A ver! Es que no sé cómo cortarte. Mira, yo fui a la finca a recoger unas cosas que tenía por ahí arregladas. Entonces, vine para acá esta mañana, ¿eh? en el carretón con Capati para traer las cosas. Ajá. Entonces, pero tú vas a traer la cantidad de cosas que tú tenías en la finca en una moto, en la Capati. ¡Pafi! Capati es el caballo. ¿Qué moto es que es? Sí, sí, es la que sigue, lo conociste, Capati. Sí, sí. Entonces, entonces llegué para aquí el carretón frente a la casa, comencé a bajar las cosas del carretón para mi cuartico. Ajá. Y cuando salí del cuartico para la calle, ¡Pafi! ¡Se lo había robado Capati, Pafi! ¡Se robaron el caballo! Chequera, pero eso tienes que buscarlo bien. A lo mejor el caballo se zafó de la arañita y a lo mejor está en la esquina, en el parque comiendo hierba. ¿Qué hierba es el parque de la esquina, Pafi? Ese parque van a inaugurar una chopa y en esa frente una tienda y chapearon todas las hierbas hace como tres días. Ahí no hay ni hierba. Sí, verdad que sí, me acuerdo. Pero viejo, mira, yo siempre le pongo un candado a esa rueda para eso mismo, Pafi, para que no se lo vayan a llevar. Pero no, cuando salí, viejo, había zafado el carretón. Se llevaron el caballo, dejaron el carretón ahí. ¿Dónde está ese caballo, viejo? Pues mira, tienes que hacer la denuncia en la policía ahora mismo, cuanto antes. No, viejo, no, que va. Mi hermano, yo no tengo cerebro. No importa, chequera, el policía no se va a dar cuenta que tú no tienes cerebro, vierte de eso. Sí, pero yo no tengo cerebro para eso ahora, que estoy nervioso, Pafi. Ah, ya, sí, 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 sí. Entonces, ¿tú quieres que haga, chequera? ¿Qué tú quieres que haga? Compadre, que vayas tú y que hagas la denuncia, compadre. ¿Yo? Sí, para eso son los amigos. Sí, para eso son los amigos, para eso son los amigos, para eso son los amigos. Ya, chequera, ya. Yo voy a ir. Yo voy a ir a la policía ahora mismo, voy a hacer la denuncia del caballito tuyo y ya, porque para eso están los amigos, para eso. Gracias, mi hermano. Ay, sí, porque el problemita es. Ven acá, porque es mejor tú no llamas a los bordinos y que haga la denuncia esa y a los bordinos lo conocen ahí en la policía. Porque yo confío más en ti para que hagas esa denuncia, Pafi. ¡Hola, hermanito! ¡Qué hola, el pollo! ¡Qué vueltas a ser! ¿Qué tal el multímetro? Y Rupetti, ¿por qué habla así? No llegué a tiempo, hermano, y le digo a granel con tequila. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, que ese es el hipoclorito! ¡Ay! ¡Es una grande! ¡Pero ven acá! ¿Pero cuánto tomó él? ¡Oye, dos tragos! ¡Está que la huele! ¡Está que la huele nada más! ¡Le voy a meter dos tragos! ¡Ah, sí, ya! ¡Sí, sí! ¡Le voy a meter una ducha! ¡Oye, tranquilo! ¿Cómo con una ducha? ¿Una ducha dónde? ¿Una ducha? ¿Dónde va a ser? ¿En la ducha tuya? ¿A dónde vamos a meter la ducha? ¿Dónde va a meter la ducha? ¿Estás ahí en la ducha mía? ¡Pero por lo de Baniere! ¡Dime, chiquera, dime! ¡Pámonos de las denuncias! ¡Está más rápido! ¡Vayamos mejor! ¡Sí, Pipo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero tú no te das cuenta el problema que tengo ahora! ¡Que me han metido un borracho aquí! ¡¿Tú no te das cuenta?! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Que fue lo que tú dijiste! ¡Eh! ¡Tú me estés diciendo borracho mismo a ti! ¡Eh! ¡Salvacabe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay nada con usted! ¿Qué fue? Estoy hablando de un borracho que acaba de pasar por la ventana. ¿Cómo va a ser? ¡Ahorita nacemos! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo voy a hablar yo de la borrachera? ¡Oye, espérate ahí! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Tú no sabes que yo soy de Centro Habana! ¡Ah! ¡Parte para acá! ¡Te veo pobre! ¡Parte para acá! ¡Y fájate! ¡Fájate! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, pero el hombre mezcló! ¡Echó más grané que tequila! ¡Se le va la medida! ¡Se le va la medida! ¡Apretá, tía! ¡Apretá, tía! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye, que en el baño tengo una toalla blanquita que va a lavar! ¡Viejo, deja eso! ¡Vamos, la denuncia al caballo, mi hermano! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡La denuncia al caballo! ¿Para qué están los amigos? Muy bien. ¿Qué usted dirá? Mire, yo vine a verle a usted porque no sé si se acuerda de mí. ¡Claro que me acuerdo de usted! Pánfilo Epifanio, ¿no? Usted ha estado involucrado en varios casos que yo he atendido. ¿Lo recuerda? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pánfilo Epifanio! ¡Soy yo mismo, Pánfilo Epifanio! ¡Me alegro, me alegro! O sea, que cuando digo me alegro es que me alegro que me haya reconocido, no que me alegro de que haya estado involucrado en varios casos de eso, ¿no? Que no tenían nada que ver conmigo. Simplemente que venía a verlo. ¡Claro! Sí, sí, sí. Bien, dígame. ¿Qué problema tiene? No, no, no. Ningún problema, no. ¿Qué problema va a haber? Ningún problema. Entonces, ¿para qué ha venido? Ah, sí, 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 sí. Tengo un problema, sí. Bueno, en realidad este problema no lo tengo yo, sino mi amigo Chequera. Así que es como si fuera mío. O sea, como si fuera mío el problema, no Chequera. Porque... Bueno, aunque también Chequera, Chequera también. Porque Chequera se pasa el diente en mi casa. Si me parece que es lío, que pega la gorra. Entonces, que... Sí. No sé si me estoy yendo del tema. Pánfilo. ¿Usted está nervioso? ¿Yo? Sí. No, está nervioso. No, hombre, no, oígame. No, 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 mírame, mírame, mírame. A ver, la ve temblando así, pero es por la frialdad que hay. Si usted pudiera, vaya, bajar un poquitico el aire, porque está siendo tremendo frío. Cuando digo bajar, me refiero a subir la temperatura, ¿eh? Oye, y de paso, si no es mucha molestia, si me puede prestar un peinecito y un espejito un momentico. Un peine y un espejito. Sí, 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 pues como yo sé que todo esto lo graba, vaya para en el video no salir despeinado, ¿tú me entiendes? Hay un problema de estética. ¡Uh! ¡Qué fría! Oye, oye, escúchame. Eso no, ahí no. Eso es para echarte el perfume. Mira, te vas a acostar y a dormir la curda esa y te vas a levantar el nuevo paquete. Sí, oye, oye, Ruperto, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué momento yo vine para acá, para mi casa? ¿En qué momento tú me trajiste a mí? Oye, escúchame, escúchame. Esta no es tu casa, ¿eh? ¡Ah, no! No es esta la casa de Pánfilo, amigo. ¡Pánfilo! ¡Ah, concho! Pues yo lo sabía porque mi cama yo me la tomé hace rato. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Oye, Gotti, Gotti, Gotti. Ahora lo que me hace falta es que mires al tigre. ¡No! ¡No! ¡No me vayas a decir que Pánfilo... ¿En qué momento Pánfilo trajo un tigre? ¡Oye, el tigre soy yo! ¡El tigre soy yo! Levantate, mira, levantate, cuéntate y mira. Mira lo que te voy a decir. Me voy para allá. Si tienes hambre, voy para el refrigerador y come. Y come cosas ahí. ¡Ah, conmigo! ¿Oíste? ¿Oíste? Dale, dale. Estás tomándose y comete. ¡Qué desgracia mía! Lezumba están bailando un tipo de grano que ni se va a arreglar. ¡Ay! ¡Tírate, tírate! ¡Ay! ¡Ay! Es decir, que se robaron el caballo del frente de la casa. Sí, sí. Positivo. Bueno. Negativo. Para chiquera fue negativo. O sea, para usted es positivo, pero para chiquera que pobre, la verdad, sí, negativo. Ahora, dígame, ¿ustedes tienen los documentos del caballo? ¿Documentos del caballo? Sí, ¿no? Me imagino yo quién le va a pedir eso. Exactamente. Pero, por ejemplo, necesitan un certificado del veterinario, un título de propiedad, documento de inscripción, ¿comprende? Claro, claro, claro. Ya, yo me imagino que eso lo tenga chiquera. Me imagino. Bien. Ahora, por favor, usted me va a hacer una descripción lo más detallada posible. ¿De chiquera? Bueno, imagínese usted. Él es guanajón así y grandulón, así como usted. O sea, como usted lo de grandulón, lo de guanajón es de chiquera solo. Por favor, un caballo aquí hay que estar en la guanajería. Porque un caballo, imagínese usted, que se... Pero... Me refiero al animal. Ah, ya, ya, ya. O sea, cuando dice el animal, porque cuando dice el animal me deja así confuso igual. Eh, al caballo, Pánfilo. Ah, el caballo. Sí, 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 el caballo, el caballo. Es que me dijo el animal así, un sinónimo. ¿Voy a pensar en chiquera? No sé por qué. Sí, sí, sí. El caballo, a ver cómo le explico. El caballo es... Eh... Es como una yegua. Como una yegua. Usted, vaya, es igualito. Usted ve una yegua y es como si estuviera viendo el caballo. Claro, hay yeguas que son de otro color. A lo mejor una yegua blanca no se parece a este caballo. Pero son... Es casi igualito. Como los cuatro patas, el pelo, una... Sí, la cola, todo el... Sí. ¿De qué color es? Sí, que era. Ah, el caballo. Sí, el caballo es carmelita. Carmelita así como... ¿Usted vio a Palm Beach? Más o menos así, como Palm Beach. Pero más serio, porque este caballo es más serio. Palm Beach usted sabe que este era más contento. El caballo, yo sigo pensando que usted no se siente bien. ¿Usted desea un poco de agua, un vaso de agua? Sí. Sí, sí, se lo voy a agradecer porque tengo la boca seca, de verdad, que si mire. Y si puede ser, mejor que un vaso de agua, si me pueden traer un poquitico de café, se lo voy a agradecer. ¿Café? A ver, a ver, si no lo han hecho, no hay problema. Me pueden traer el popo. Yo traje un aislito aquí, me lo llevo y yo lo hago yo. ¿Usted se está sintiendo mal? Si quiere pedirse un café para usted también, no tenga problema conmigo, yo lo espero. Ay, chico. Oye, yo no sé, ¿para qué me meto yo? A estarle haciendo caso a Chequera, haciendo denuncias, a caballo, a caballo, que la edad del caballo, qué sé yo, la edad que tenía el caballo, qué sé yo. No, que la inscripción de nacimiento, si con la edad que tengo yo, yo no sé ni dónde está la inscripción. No sé si era ayer o si era a caballo. ¡Ruperto! ¡Ruperto! Parece que hace falta ya menos más paz y tranquilidad. Ay, como tengo las piernas. Ay, yo creo que voy a tener que tirarme un rato a descansar. Bueno, por aquí, como está la cosa. Diego, ¿puedo pasar? Y que, Chacón, bueno, casualmente ahora mismo me iba a tirar a reposar un poquitico. Así que, que sea rápido, ¿viste? No, no se preocupe, si viene un momentico nada más. A ver, pero no se pegue tanto, para que tenga el distanciamiento, ese se para allá, qué pasa, eh, metro y medio. Sí, sí, está bien, está bien. Viejo, nada más pasé a recoger mis papeles. Ah, a recoger. Los comprobantes. ¿Los comprobantes? ¿Qué comprobantes? No sé de lo que usted me está hablando. Los comprobantes, viejo. No sé de qué me habla usted. Oye, que hace un par de días yo pasé por aquí y se me quedó un file con un montón de comprobantes de compras. Y yo lo llamé por teléfono y me dijo que sí, que lo había dejado aquí. Que pasara cuando quisiera recogerlo. ¿Ya se acuerda? Bueno, eh... Viejo, pues lo que pasa es que, mire, anda una auditoría por ahí que está arrancando cabeza. Y esos son los comprobantes de la cafetería, sí. ¿Usted me dijo que los había guardado? Sí, 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 sí. O sea, eh, eh, que sí. Que si yo le dije que los voy a guardar es porque los tengo guardados. Imagínese, usted ahora mismo, hombre, usted me mata y yo no sé de dónde yo puse eso. Ay, mi madre, viejo, no me diga eso. Ay, qué clase he ido con los inventores ahora. Eh, bueno, bueno, pero no se preocupe, viejo, eso no es mal, eso pasa. Y más a la edad suya. No, no, y a la mía también, nosotros somos contemporáneos. Mire, vamos a hacer una cosa, cuando usted tenga un tiempito sin apuro, usted lo busca, ¿entiendes? Y si no lo encuentra, no se preocupe, no importa, yo no me voy a poner bravo por eso. Para algo son los amigos, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí, para algo son los amigos. No te preocupes, por lo menos yo estoy seguro que debe estar bien guardado en algún rincón de su casa. Sí, 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 qué bueno, qué buena su comprensión, ¿eh? Dios mío. Pero qué papel de medio chacón a mí, yo no me acuerdo de eso en ningún momento, qué comprobante. Está mal, Pánfilo, está mal, tienes que descansar, tú tienes que descansar. Qué fácil caer, ¿eh? Oye, parece que... que la policía está cerca ahí, pero no, oye, hay que caminar. ¡Ah! Con mi miedo y sin miedo, yo hago siempre lo que quiera. Pero me ha encendido el radio eso. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 perdón. ¿Mortímetro? ¿Pero tú qué haces aquí en mi cama? Oh... ¡Pasando la borrachera aquí! No, 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 no. No, 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 no. Disculpe, yo no quise causarle esta situación. Es que yo, yo quiero hacerle una pregunta, estoy avergonzado. ¿En qué momento yo llegué aquí? Tú llegaste aquí a mi casa, porque esta es mi casa, llegaste con tremenda voz, con un tremendo estado etílico, con tremendas embriagas, y entonces Ruperto te llevó para mi ducha y te bañó, y por la juzgada por el pijama que tienes puesto, que por cierto es mío, parece que te puso a pasar la borrachera aquí en mi cama, ¿eh? Dijo, a dormir la mona. Digo, realmente me siento muy apelado, Mamiro. Usted tiene que estar en mi lugar y no sabe lo difícil que está en el alor de la oquedad del alcoholismo. No, no, claro, sí, 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 pero no se ponga así, que se le ahogan los ojos, mire, séquese, séquese, que se pone en el peor, mire, séquese con la toallita esta suya, esta es toda suya, ¿verdad? No, 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 esa todavía no es mía. ¿Cómo que no es suya? ¿Y dónde estaba esta toalla? En el baño. Ah, ¿en el baño? ¿En el baño mío? Pero cómo va a estar en el baño mío si mi toalla... ¿Esta es mi toalla? Si mi toalla era blanca como un coco, esta es mi toalla, mire, tiene esto aquí cosido, aquí, que lo cosió Adelaida para que no se desflecara. Ay, Dios mío, pero qué cosa mala. ¿Pero qué le limpió Ruperto a usted con mi toalla? Ay, 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 disculpe, compañero. Yo realmente, vuelvo y le repito, estoy avergonzado. Oye, pero qué distinto habla cuando no está tomado. Tengo que replantearme la vida. Realmente no debo caer más en esta situación. En cualquier momento me dice, tras la pausa grabando, nocturro. Venga acá y se puede saber dónde está Ruperto cuando más lo necesitan sus amigos. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena... Ay, papi, 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 esto es duro, papi, que muy extraño ese caballito, papi. Ay, viejo, qué cariño le he cogido en todos estos meses, confinamiento, viejo. Sí, pero cambia, cambia la canción, canta Caballito Moro, otra cosa. Ay, papi, mira, en el año pasado yo me despertaba todas las mañanas, panfi, y él metía su cabecita por debajo de mi tienda de campaña y me hacía... Pero, 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 ¿te lo viste loco? ¿Cómo tú vas a hacer, a hacérmelo mí arriba a mí que me estaba viniendo toda la saliva para acá? ¿Te lo viste loco? El pernazo de coco, déjate para allá, que hay que tener medidas de aquí para eso. ¿Qué pasa? Pero es que no dejo pensar en él, panfi, mira. Comí azúcar, prieta de mi mano, panfi, prieta, porque yo a la blanca no se la metí en él. Y lo más lindo, panfi, les encantaba el café, panmiché, panfi, y la caldoza ni hablar, panfi, ¿qué viste? Cambia de tema ya, sácate el caballo a la cabeza, cambia de tema ya, óyeme, el caballo va a aparecer, está bueno ya. Oye, chico, viene un lío que parece que nunca en tu vida vas a ver al animal ese. Oye, no le digas animal, panfi, de epifanio, que tiene su nombre. Sí, Capati, ya sé que se llama Capati, va a aparecer, lo que no se puede perder, las esperanzas. Mira, viejo, yo no soporto estar aquí pensando que a ese caballo le esté pasando algo más. Ahora mismo voy a la cocina, tomo agua y después salgo para la calle para seguir buscándolo. Lo mejor que haces. ¿Tomar agua? No, irte para la calle. Ah, está bien. Gracias, buenas tardes. Ey, qué, barita, ¿cómo andas? Aquí, oye, sé que vende carne por aquí, por el barrio. ¿Ah, sí? Si te interesa. No, 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 muchacho, carne, Carlos, que no quiero ni saber el precio, ¿sabrá Dios el precio? No, pero es de la buena, es de la que es buena por la hemoglobina. ¿Ah, sí? Es de caballo. No, 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 que no, que no me interesa, barista, que no me interesa estar con... ¿Eh? ¿Qué es de caballo? Y fresquecita que está. Ay, Dios mío, barista, le voy a decir una cosa. Por ningún motivo usted vaya a contarle ahora mismo aquí a... Mami, mami, ¿qué pasó? No, nada, 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 hablando aquí con el barista, nada. ¿Pero quién es que tú dices que no se le puede contar qué? Contar nada, que no hay que contarle nada a nadie, que no hay que contarle... Aquí es que hay que contarle algo. Bueno, si a casa es sola, pánfalo, no existe esa chiquera, a lo mejor le hace falta. ¿Qué? ¿A lo mejor le hace falta? ¿No le hace falta en eso? ¿Parándola? ¿Cuál es el interés de usted? Oye, niño, que casi no sé que está vendiendo carne de caballo. ¿Eh? ¿Han de caballo? Nada, nada, eso no puede ser, nadie se lo puede pasar. Ay, Dios mío, no puede ser, papi. ¿Tú viste lo que está vendiendo? ¡Ay, papi, no! Oye, que eso fue un caballo, eso fue un caballo que se suicidó hace como tres meses. No, papi, no, papi, no, papi, no puede ser lo que está pasando. ¿Qué le pasa a esa chiquera? Tiene tan baja la hemoglobina. No, barista, que por eso no quería que usted contara nada. Barista, permiso, permiso, barista. ¡Carpati! 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 ¿Qué? ¿Pero si es que eres pieza de carpati yo tengo? De carpati, de Moscove, de Nadia, de todo eso. ¡Carpati es un caballo! ¡Ay, mi madre! Viejoco, dime, dime, viejo, ¿cómo te fue? Me hiciste buena, me dejaste abortímetro ahí acostado en la cama y te perdiste. No, no, tú no sabes la pena que te he abortido. El problema es que hoy no consuelvo mi hermana a huiré y me pasé el día con ella. Pero, pero, dime, ¿cómo te fue con abortímetro? No, me fue bien, me fue bien, chico. Tú sabes que es que, oye, de verdad lo que tú dices, cuando no está tomado es otra persona. Oye, es una persona educada, incluso se sintió avergonzado conmigo y todo. Y entonces, y te voy a decir una cosa, creo que lo convencí a dejar la bebida. ¿Qué te parece? ¡Mentira! ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo voy a sentir yo? Oye, si yo, imagínate tú, a poder ayudar a una persona así, yo nunca me imaginé que yo pudiera hacer eso, una bonita obra. Esa es la cosa, esa es la cosa que no dije, te odio. Es que el hombre es inteligente, inteligente, y sabe eso. Muchacho, y que entiendes a ti que de pronto pasó Cachita por aquí y lo vi y lo escuchó hablando, Cachita se quedó, oye, boquiabierta, asombrada, se quedó. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, te lo he dicho, conversaron y eso. Bueno, resulta ser que se fueron a dar una vuelta y todo. ¿Qué te parece? Le va a enseñar toda la arquitectura de La Habana a abortímetro. Le va a enseñar todo eso a Cachita. Dime algo, ¿qué te parece? No me digas. Buenas, ya estamos de regreso. Eh, mira, hablando de los reyes de Roma. Ruperto, me enteré de lo que hiciste por mí hoy. Realmente tengo que agradecértelo. Sí, claro, sí, para Anco son los amigos. Sí, 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 sí. Oye, pero bueno, ¿qué tal el paseo? ¿Cómo le fue? Oye, pero Rodolfo es un experto en historia, en arquitectura. ¿Cómo, también? Sí, sí. Ay, yo le agradezco tanto, qué tarde tan deliciosa. Verme allí paseando por la Alameda de Paula, la iglesia ortodoxa. No, no, bueno, imagínese que terminamos en el Templete, una cafetería que hay por ahí cerquita. Buenísima que está. Ay, qué lindo, pero qué lindo está todo. Sí, sí, claro. Bueno, el problema es que yo soy un hombre que se interesa mucho por el mundo. Permiso, un momentito. Regresen enseguida para ver. Déjame decirte, Pánfilo, que Cachita y yo mañana vamos al Museo de Bellas Artes. Es amante de la vanguardia cubana. Ah, sí, ¿a usted también le gusta eso, los museos y eso? Ay, sí, 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 sí. Gato Horno, Víctor Manuel, Fidelio Ponce. Mira, los Enrique, Abela. Ay, cómo me encanta. Cabrera, Amelia Peláez, Mariano, Nelson Nomeo. Con permiso, Pánfilo Epifanio, yo creo que el momento amerita para la nueva amistad que ha surgido entre Caridad Matienzo y Rodolfito, alias Bultímedro. No, que no es bueno, no es bueno usted tomando ahora, porque se quiere brindar con bebida. Yo, yo lo que pienso que sí, que el primero es para encontrar el camino espiritual entre todos. Brindemos entonces por la eterna amistad entre Cachita y Rodolfito. Hala para tu mano. ¿Qué? No, 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 no. Perfecto. No, 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 no. Perfecto. Esto se la copió, ¿sabe? Y mejor me voy, Páfilo, me voy. A mí, a mí, a mí. 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 A mí, 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 a mí. Y se lo unifiqué con Salsa China. Salsa China. Salsa China. ¿Qué? Dios mío, me arrecha. Ya. Ya. Oye. ¿Dónde está? ¿Dónde se me dio la mulata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregúntaselo a tu amigo. Pregúntaselo a tu amigo. Que para eso están los amigos. Oye, en la guerra como en el amor, todo se vale. Y además, voy echando para que te entere. No lo vas echando, ¿por qué vas a dejar esto aquí? Eh, ¿qué pasa si tú fuiste el primero, el promotor y el colchonero de esta historia? Voy echando. ¡Hasta luego, colchonero! Oye, 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 oye. Oye, pero es el voltímetro, pero tranquilito, está de tranquilito, ¿eh? ¡Mafi! 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 ¿Qué pasa, chequera? ¿Qué pasa? Machete me está buscando, ¿eh? Espera. Si preguntas por mí, tú no me has visto menos esconderme aquí. ¿Qué? ¿Qué te está buscando, Machete? ¿Qué fue lo que pasó ahora? Muchacho que llegué a su casa y le formé tremenda bulla ahí. Le dije hasta asesino. Es más, la izquierda de la policía para arriba. Pero en ese momento me llamaron de la finca, vean. Y me dijeron que el caballo es capote y había llegado bien allá, San y Sambo, solito. ¡Madre! Y haz todo lo que me faltaba a mí ya. ¡Oye, chequera! ¡Chequera! ¡Oye! Ahí viene, Mafi, viejo. Me voy a esconder en el patio. Mafi. Tú no me lo has visto si preguntas por mí. ¿Quién me ha sacado? Que para eso son los amigos. ¡Oye! Me faltaba a mí ya. Ahora resulta que tengo que darle la cara a ese hombre a Machete sin comerla ni beberla. ¡Oye! Si tú quieres beberme de aquí, Ruperto. Oye, que yo no soy Ruperto. Que además dije sin comerla ni beberla es un decir que no estoy, que no quiero beber nada. No sé qué peor si atender a Machete o ver el ridículo de este equipo. Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto. Para vivir, te cuento. Permiso, cortímetro, permiso. ¡Para conmigo la fila, loco! ¿Eh? No, que no voy a decir nada. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oye! ¡Opa, gané, machete! ¡Opa, gané, machete! ¡Viene machete! ¡Viene machete, chico! ¡Ven! Baby, te cuento otra historia, otra historia. ¿Otra historia? ¡Gracias!